Y de hecho ahorita lo que voy a hacer es subir por la parte de arriba Tenemos que crear una distracción Porque al lugar donde vamos se puede poner un poco complicado ¿Qué onda? ¿De dónde salió ese tipo? Yo creo que ese tipo vende cosas no muy legales, ¿saben? O sea, sí Estamos en el lugar, estamos en la... ¡Oh, Franklin! No manches, Franklin se va a romper los huesos Como en el video que subí el de ayer Justamente esa es la vinatura Vamos a seguir nuestro camino Y yo creo que tendría que subir a una zona estratégica Pero antes de eso lo acabo de ver 3, 2, 1, ¡pop! Y aquí tenemos a otro, vean esto O sea, se pierden por las plantas también Por ser color verde Ahí está, ahí está, perfecto Tenemos una estrella, eso no es bueno Pero ahora mismo voy a subir por este lugar Vamos, Franklin, tenemos que apresurarnos a conseguir esta bicicleta Tengo que bajarme de aquí Me han detectado a dónde estoy subiendo Oh, no, tengo que bajar Ok, tendré que bajar de la manera más profesional posible ¡Oh, no! ¡Oh, pop! ¡No manches! A ti te estaba buscando, cabezón A ver, debería quedar otro justamente por aquí ¿No? Sí, miren esto Aquí hay uno justamente detrás de estas cajas Lo tengo Eh, tenemos una estrella Y la policía no ha llegado Eso es bueno Pero debo de apresurarme Y conseguir el primer vehículo Vean esto ¡Wow! ¡Qué facherita camisa! El link en la descripción Recuerden que son mi marca personal Edición limitada Y puedes comprarla Ahora mismo ¡Vámonos! Antes de que llegue la policía Esperen un segundo Esto es muy lento ¡Esto es muy lento! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene la patrulla Justamente detrás de mí Debo de apresurarme con mi scooter ¡Vamos, Franklin! ¡Písale! ¡Ahí está! Tengo todo bajo control, creo Misión completada Casi a la perfección Aún me sigue la policía Así que debo de apresurarme Debo de irme por aquí Y conseguir el siguiente vehículo Ya me encuentro en la zona Buscando el siguiente lugar Donde supuestamente Se encuentra la bicicleta Vamos a ver Si estoy en lo correcto Sí Acabo de salir en el lugar indicado Aún no me han detectado ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¿Ese será de los malos? Bueno, vamos a intentar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ha llegado la policía! Debemos de movernos Debemos de ser rápidos Y justamente enfrente de nosotros Se encuentran los sujetos ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Vean esto! El tipo de color negro No era malvado ¡Qué bueno que no le hice nada! ¡Qué bueno! Ahora mismo entramos a la zona ¡Estamos preparados! ¡Oh! Hemos sobrevivido al primero Ahora vamos a intentarlo Un poco más hacia acá Vamos a intentar entrar a la zona ¡Y! Había un tibón por aquí Todos lo vieron, ¿no? ¿O solamente fui yo? ¡Oh! Ahí está Me lo reviento ¡Oh! Creo que se rompió la cabeza Al chocar con el techo ¿No? ¡Oh! ¡Tómala otra vez! Vamos a ir por aquí Vamos a investigar Que todo esté en orden Que la zona esté despejada Y sí Lo hemos logrado En este momento Tenemos dos estrellas Por este lugar Debería estar la bicicleta Por aquí ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean esta bicicleta! ¿Qué es esto? Franklin Tienes que subir los pies A los pedales ¡Oh no! Ya me alcanzó la policía ¡No! ¡Rayos! Creo que no llegaré a mi casa Un placer Conocernos a todos ¡Ey señor! Vamos Franklin ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Salvo y salvo! ¡Claro que sí! Nos movemos de aquí Nos vamos Mejor dicho Antes de que llegue la policía Me arresten Y ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Machis! Cada vez soy más buscado Por la policía Es que soy Seximente guapísimo Y a ver En este momento Sigo buscando La ubicación exacta De donde se podría encontrar Esta bicicleta Ya que No tengo tanta información Pero me dijeron Que por una tienda O algo así Así que la única tienda Que yo conozco Está justamente Por este lugar Tenemos que entrar Por este pequeño Callejón O Bueno Según yo Hay una tienda Justamente Detrás de esta zona Vamos a ver Que tan cierto Obviamente No voy a entrar Así de la manera Que me vean Voy a entrar De una manera Un poco más sigilosa De una manera Que absolutamente Nadie sepa Que estoy aquí Y ahora mismo Me ha detectado La policía otra vez Es que Siempre me pasa algo ¿No? Siempre me tiene que pasar algo A ver Vamos a ver Donde está Oh What Oh ¿Vieron esto? ¿Cómo es que me detectaron Tan rápido? No lo puedo creer El señor que acabo de lanzar Como una palomita Seguiría viva Vamos a investigarlo Ahora mismo No Es su final Vean esto Se está retorciendo Del dolor Ah Miren esto Aquí está una perfecta La reventamos Sumamente fuerte Me oculto la tienda No señor No corra Me debe un chato Digo Buenas tardes señor ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahora la policía está justamente Fuera de este lugar Ok Tenemos que encontrar la manera Pero antes de eso Voy a robar este cajero ¿Así se puede? Ah no no Ahora tenemos que escapar De este lugar Rápido Franklin Agarramos la bicicleta Vámonos de aquí Tenemos la bicicleta Huyimos de este lugar Y creo que si lo voy logrando Oh no O tal vez no Vean nada más Esta bici Una Lord Rider Creo que tiene un volante De cadenas Si es correcto Tiene un volante De cadenas Ahora mismo Vamos a llevarla Oh si Mira nada más Que acaba de llegar A su casa Y vaya bicicletas Que tenemos por aquí ¿No? Sumamente geniales Y bueno Vamos a hacer esto A ver Supuestamente es donde está Una tienda de venta De limones Bueno No sé que tan seguro sea eso Estoy en un lugar Un poco complicado Estos son mis inicios Si no lo sabían Ese es mi primo Chuy ¿Qué pasa abuela? Digo Perfecto Hemos llegado a la zona Ay 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 Estoy viendo que esto Se puede poner un poco complicado Se puede poner un poco difícil Voy a intentar encontrar Las maneras de entrar De una manera Muy 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 inteligente Que es justamente por aquí ¿Saben? Vamos a subir A la parte del techo Para no ser detectados Porque como se pueden dar cuenta Hay un montón de cosas Entonces debemos de tener Mucho cuidado Perfecto Estamos en la parte de arriba Y vean nada más esto Vean nada más Que facherito Se ve el tío Franklin Con su camisa Recuerden que yo las vendo El link en la descripción Compré la tuya Ahora mismo Y bueno Voy a seguir caminando por aquí Ok Ya me detectaron ¿Cómo podemos acabar con ellos? Fácil Vamos a intentar buscar la manera De acabar con absolutamente Todo lo que haya por aquí Tenemos una ventaja Y es que ellos no pueden subir Al techo tan fácil como yo Así que es la ventaja Que voy a estar utilizando Yo en este preciso momento Y tenemos un camión gigante Lo reviento Perfecto Habrá más por aquí Sí Reventamos el camión también ¿Será buena idea ya bajar? No creo No creo Pero bueno El que no arriesga No gana Y Me quedé sin nalgas No hay nadie Que esté impidiendo Que obtengamos la bicicleta Al parecer ¡Huyeron! No es cierto Ok Simplemente se estaban escondiendo No habían huido Hay más por aquí Hay más por acá A ver Tenemos uno justamente por ahí He acabado con él Y ahora mismo Vean todo lo que tienen O sea Vean esto Vamos a buscar Esa bicicleta Que debería estar justamente Por aquí A ver Debería estar Oh No es una tienda de limones Es una tienda de tacos Ok Ok No me había dado cuenta de eso Vamos a buscar esa bici Señor ¿Qué hace ahí? ¿Está en un poste o algo así? No Tiene otra bici justamente aquí abajo Vamos a subirnos ahora mismo Obtenemos la bici What Cuidado Oh Se cayó el señor No verdad Esto es demasiado épico Voy a intentar no tirar al señor Que viene arriba de De la otra bicicleta What Qué extraño es esto No O sea Tengo una bicicleta Sumamente extraña Vean la sombra Allá va el señor A ver Le podré poner un poco de turbo Sí 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 Wow Oh Wow El señor sigue vivo ¿Cómo es que hace eso? Y pues bueno La dejamos justamente por aquí Para que El señor tome sol ¿No? Es que se ve sumamente extraña ¿No creen? O sea Vean esto La verdad es que es una buena bici Sí Y a ver He conseguido un helicóptero Porque al siguiente punto Al que vamos Muchos de ustedes lo conocen Muchos de ustedes lo ubican Y sí Es este lugar Es justamente aquí Desearme suerte Probablemente no salga de esta Pero todo sea por los for the winners Lo que voy a hacer es lanzarme en paracaídas Que el helicóptero Ok Justamente aquí abrimos Y pum Me he salvado por milagro Ok Ahora sí se van a enojar Ahora sí se van a enojar Oh no Pedrín Oh no Franklin Vámonos de aquí Oh no Todo por obtener una bicicleta sumamente genial Vean esto El hermano de Chop Justamente por ahí Se llama Chop Chocolate Ahí está Perfecto También voy a derribar a este tipo Bueno no quiere que lo derribe Así que Tómala Una mejor manera para acabar con él Tenemos otro justamente por acá Y bueno ¿Dónde vas papu? Y listo Estamos en la zona Estamos en el lugar En cualquier momento va a poder venir más gente Así que debemos de apresurarnos Y salimos corriendo de este lugar Ay no Me está siguiendo Chop Chocolate Vámonos Vámonos Wow Vean nada más esto Vean la bicicleta que acabamos de conseguir Qué locura Y la verdad es que está demasiado padre Así digo yo ¿no? Y la verdad es que sí Es una de las mejores bicicletas que he visto en toda la historia Vean eso Tiene un motor turbo cargado de cuatro cilindros Con combustión al tanque de oxígeno Y la verdad creo que es demasiado rápido Vamos a ver Franklin Franklin Mejor los veo en mi casa Ya me dio penita Yo nunca me caigo de una bici Pero el día de hoy Les he fallado Me he caído de una bici Vamos a intentar hacer el caballito otra vez Eh, 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 eh Oigan Para unas carreras estaría súper genial Una bicicleta así ¿no? Con motor y todo Está padre Está padre Me gusta Se ve Se ve bien ¿eh? O sea Está chida Está padre Vamos Por algo muy épico Que probablemente nunca en sus vidas Hayan visto Pero el día de hoy Es el momento Es el día para presenciar Esta locura Estamos en la zona Esto se va a poner un poco complicado ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, 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 yo no vengo contra ustedes No, por favor Yo solamente me voy a conseguir la bicicleta más épica de la historia Y ahora tengo que pelear con absolutamente todo el mundo Bueno, es que eso De verdad no me lo esperaba Pero ahora mismo salgo corriendo de aquí Y tenemos uno justamente enfrente de nosotros También me lo cargamos ahora mismo Tenemos que ir descubriendo Tenemos que ir haciendo Toda una táctica para poder llegar a esta bicicleta Espero que salga bien Por favor, deseenme mucha suerte ¿Es toda la seguridad? ¿Han oído? No, ahí está uno Vean esto Me lo reviento ahora mismo Yo pensé que esto iba a ser mucho más complicado Pero no tanto, ¿eh? No tanto Yo de verdad dije No, no lo voy a lograr Esto va a ser muy complicado Pero no Simplemente hay que ponernos bien listos Y podremos lograr esta misión Ahora Hay más por acá Es que Salen por todos lados Cobertura Franklin Ahí está, perfecto ¿Qué cobertura? Se acaba de lanzar el titísimo Franklin Y ahora Tómala ¿Hay más por acá? Sí Vean esto Están llegando de diversos lugares De diversas zonas Creo que son todos, ¿no? Ahora ¿Lo hemos conseguido? Díganme que sí Díganme que he corrido con la suerte De completar esta misión A la perfección Y creo que es todo, ¿verdad? Ok Vamos a buscar esa bicicleta ¡Wow! ¡Vean esto! Es una bicicleta Que da vuelta a sí misma ¡Wow! A ver ¿Cómo se maneja esto? Está sumamente extraño Podría chocar con cualquier cosa, ¿eh? O sea ¡Wow! Está muy, muy, muy padre Y la hemos conseguido Ahora mismo Pero ¡Qué locura de bicicleta! Y sí Hasta aquí el video Si te gustó Ya sabes Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Comenta aquí abajo Si te gustan las bicicletas Recuerda ver este video O este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y compro mis camisetas El link en la descripción Edición limitada